El mensaje por este adversario de la Parroca Salango, como representante de la institución. Hoy que Salango está de fiesta, hoy que Salango cumple sus 22 años, nosotros queremos adherirnos a ese festejo, a este bonomástico especial. Falta muchísimo por hacer, hemos cumplido de acuerdo a nuestras posibilidades y seguiremos cumpliendo, pero necesitamos estar más unidos que nunca. Ese es nuestro mensaje central. Ahora, Puerto López, Salango, Machalía y todos sus sectores necesitan que haya una efectiva unidad de criterio para poder seguir adelante. Felicitaciones, Salango. Señor Calde, ¿se ha trabajado aquí en Salango? ¿Siempre quedará algo para hacer? Claro que sí. Una de las cosas más importantes ha sido el alcantarillado. Tenemos que corregir algunas fallas. Se están corrigiendo, se ha dispuesto que se corrija. Y es una de las obras más importantes. Es una obra muy especial. Que falta recrear, falta realizar la obra de las calles, un mejoramiento integral. De manera conjunta lo vamos a hacer con los compañeros del Consejo Provincial de Manaví. Pero falta muchísimo. Allí es donde necesitamos unificar esfuerzos, unificar ideas para de manera conjunta realizar la transformación que tanto requiere nuestra parroquia Salango. Luis Alcalde, una de las cosas de acá, Salango, es que quiere despejar también en lo turístico. ¿Qué mensaje le damos a la población? Bueno, en el tema turístico hay que organizarnos mucho mejor. En el tema turístico necesitamos que existan mejores condiciones para poderlo hacer. Recordemos que la isla Salango y todo su alrededor es un aprovechamiento natural impresionante. Pero hay que trabajar de manera conjunta. El desarrollo del plan turístico, que es lo que estamos nosotros en este momento ya terminando en conjunto con la Universidad San Gregorio de Puerto Vijo, nos va a dar una ruta exacta de lo que tenemos que hacer. Y a esa ruta tenemos que, en lo poco que resta de esta administración y en las administraciones que vienen, tomar en cuenta muy decididamente para que podamos realizar un trabajo de manera coordinada.